Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel, trayéndole un video que espero que sea de su interés. El día de hoy me gustaría hablar acerca del evento que pasó en los evangelios, específicamente en Mateo, Marcos y Lucas, y estoy hablando de la liberación o el exorcismo del endemoniado cadareno. Al entrar en esto ya entramos en problemas, porque ya de entrada decimos cadareno, y hay unas variantes que ustedes pueden ver ahorita en su pantalla, de que hay diferencias de cómo se le llama a este pueblo. ¿Por qué hay problemas? Porque si es donde están diciendo los evangelios, que es, entonces está lejos del lago. Y como algunos comentaristas han dicho, los pobres cerdos endemoniados tenían que haber corrido kilómetros, al menos ocho kilómetros para despeñarse. Pero de esto vamos a hablar en otro video, porque últimamente en mi canal han estado hablando mucho, se han mencionado mucho de la crítica textual, y lo que vieron ustedes en la pantalla, si no saben cómo leerlo, si no saben cómo leer el griego, si no saben leer también los manuscritos que están ahí, lo siento mucho, pero no saben crítica textual. El día de hoy yo estaba viendo a Antonio Piñero debatiendo con un conocido youtuber, y Antonio Piñero perdió un poco los estribos y le dijo, por último, saca tu texto en griego y lémelo y tradúcemelo. Y la persona que estaba diciendo que sabía de la crítica textual, por último tuvo que reconocer de que no sabía leer griego y no podía traducirlo, por lo tanto. A eso Piñero le dijo, entonces usted no sabe crítica textual, porque no se puede saber crítica textual, o no se puede echar el taco de saber crítica textual, sino sabe griego. Es así, así de simple. Pero ya pasando esto, porque esto siempre se tiene que hablar acerca cuando se habla de este evento del demoniado cadareno, porque si las leemos en nuestras Biblias, no lo vamos a, en la Reina Valera, en la Biblia de las Américas, y aún en la nueva versión internacional, que tiene la nota, la variante textual, no nos vamos a dar cuenta. Pero es muy interesante ver esto, y como vuelvo a repetir, últimamente en mi canal se está hablando bastante de la crítica textual, y esto tiene que ver con lo que es crítica textual. Pero estamos hablando, entonces, no nos vayamos tanto por ahí, quizás lo vamos a hacer después, pero yo creo que, espero que lo que ya le he contado, ya eso a usted le haya entrado un poco más de interés acerca del texto. Pero en Mateo 8, 32, 30 y al 32, Marcos 5, 11 y al 13, y Lucas 8, 32 y 33, vemos cómo ahí se le llama, o se le dice de que salen los demonios y se van a una piara de cerdos. Había una piara de cerdos, y es ahí donde el Señor Jesús mandó a que posesionaran a los cerdos, y vemos el desenlace que se tiraron a la mar. El problema con esto, ya como ya dije, es que cuando, el lugar donde se tiraron tuvieron que haber corrido al menos 8 kilómetros. Pero yo no me quiero, la distancia es lo que no me importa en este momento, porque obviamente Marcos está, está haciendo un punto teológico y Mateo también, pero me quiero, me quiero concentrar con Marcos. Pero antes de eso, quiero yo antes, leerle de este libro, este libro lo usamos en mi, en mi clase de el Jesús histórico, fue uno de los libros que usamos, Jesús de Nazaret, ¿Qué se sabe sobre Jesús de Nazaret? De Rafael Aguirre, Carmen Bernabé y Carlos Gil. Carlos Gil acaba de escribir una de las mejores, o la más al día, introducción a las cartas de Pablo, que existe el día de hoy. Pero me gustaría leerle de dónde vienen los exorcismos, qué es lo que nos dicen las ciencias, que por qué es que la gente, al menos en los tiempos de Jesús y ahora, salen endemoniadas. Dice, en la página 113, los estudios sobre los exorcismos han mostrado que en aquellas sociedades en las que prevalece una fuerte presión pública, y esto lo estoy leyendo con una intención, pueblos dominados, situaciones de fuerte injusticia y desigualdad, cambios profundos en las estructuras sociales, etcétera. Existe una tendencia a la posesión en los varones, mientras que en aquellas sociedades en las que prevalece una fuerte presión doméstica, culturas patriarcales, fuertes segregaciones de sexos, etcétera, existe una tendencia a la posesión en las mujeres. Lo que está en juego son las fuerzas de control social y de protesta. Los poderosos, los poderosos autoridades políticos religiosas son los que establecen y explican cómo son y deben ser las cosas, mientras que los dominados tienen sus propios mecanismos de protesta, de escape, subterfugios, para evitar o mitigar el poder de control de los poderosos. La posesión y los comportamientos desviados asociados funciona como uno de esos mecanismos de escape que permite liberar parte de la tensión generada por el sistema socioreligioso sobre los individuos y así estabilizar el sistema. Es una forma socialmente aceptada de liberar esa presión. La declaración del origen de la posesión es otro mecanismo, es otro mecanismo de control de las autoridades para intervenir mediante la declaración del origen en los posibles efectos del comportamiento desviado del poseído. Unos y otros mantienen de este modo el precario equilibrio en el sistema socioreligioso. Así que, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque vemos que un hombre, el endemoniado gadreno, es el que está, vemos en este pasaje, está endemoniado, está poseído. ¿Y qué es lo que pasaba en esta región? En esta región estaba la legión, y aquí es donde la Biblia empieza a hacer sentido, y también donde vemos la creatividad del Espíritu Santo para Marcos. Y creemos que Marcos es seguido por Mateo y también por Lucas. Entonces vemos la creatividad que el Espíritu Santo inspira para contar esta historia, porque acordémonos que él está hablando a la gente de su tiempo, de su área. Marcos quería que su comunidad, esa gente, entendiera lo que estaba, lo que estaba diciendo. Entonces, proyecta a un hombre endemoniado de Gadara, o los otros nombres que tiene esa región, es Gerasa o Gergesena. Son tres nombres que tiene, por eso les digo la crítica textual. Este hombre tenía tantos demonios que era legión su nombre, el nombre de los demonios. Lo interesante de todo esto es de que eso de legión, en esa área estaba la décima legión del Imperio Romano, del ejército del Imperio Romano. Y esta legión tenía tres formas de emblemas, tres emblemas. Un emblema era un toro. El otro emblema era un barco. Pero al final, el emblema es el que nos interesa a nosotros. El emblema que estaba en esa área, en Judea, era en Judea y la Decápolis, en esa área, porque ahorita estamos hablando ya de Decápolis, el área donde está Jesús. Está la sección de la legión número 10, que su emblema o su bandera es el cerdo, como están viendo ustedes en la pantalla. Así que aquí es donde toma lugar qué es lo que Marcos está queriendo decir. Está agarrando el nombre de legión, porque son muchos y es la legión que tiene en esa área. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Hace de que esa legión, él saca esa legión de los oprimidos, del oprimido gadareno, y la tira hacia los que están oprimiendo. La legión, los cerdos. Eso es lo que tenemos, podemos entender. ¿Y por qué digo esto? Ahora alguien me preguntaba, y ojalá que lo vea también este video, que por qué la gente dice de que el Evangelio de Marcos está escrito para los, para todo el mundo, pero específicamente para los gentiles. Y no es así tanto. El Evangelio de Marcos está escrito específicamente para los romanos. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en el capítulo 1, versículo 1, este es el Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Y esas palabras, Evangelio, hijo de Dios, son palabras explosivas dentro del primer siglo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el Evangelio que trae Roma o el emperador. Hay inscripciones, si ustedes están viendo ahí en, 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 en su pantalla. Se han encontrado donde se narra que Augusto, el emperador, cuando en los tiempos de Jesús nació, él trajo su Evangelio. O sea, trajo las buenas nuevas al mundo. Entonces, el único que trae el Evangelio dentro del pensamiento greco-romano es el emperador. Pero no solamente eso, sino que después de la muerte de Julio César, todos los demás emperadores se les declaró hijo de Dios, porque después de que Julio César fue asesinado, fue declarado después un Dios. Y su, y su hijo adoptivo fue el que lo reemplazó como emperador. Entonces, él fue adoptado hijo de Dios. Entonces, decir hijo de Dios en dentro del mundo greco-romano es decir que uno es una competencia al César. Pero vamos al final del Evangelio. Si usted recuerda cuando está el centurión, uno que ha jurado lealtad al hijo de Dios. Él reconoce que Jesús era hijo de Dios. Entonces, vemos este conflicto, este choque político y religioso, pero en este caso es político-militar dentro del libro de Marcos. Entonces, tomando todo esto en cuenta, bueno, me gustaría decir también una sola cosa más. Mi paso dejo, mi paso doy. No como el mundo la da. Esta es otra cosa que tiene que ver con Roma. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama Pax Romana, la Pax o la Paz en español que trae Roma. Ahorita existe durante la Guerra del Golfo y después del 9-11 que estamos recordando en estos días. Se hablaba mucho de la Pax Americana que Estados Unidos, en este caso América, como ellos siempre se refieren a sí mismos, lleva su paz. Y aún George Bush, hijo, decía eso, que el regalo de Estados Unidos al mundo era la democracia y la paz, la libertad. Pues ese mismo forma de hablar lo encontramos en Roma. Roma también decía que ellos llevaban paz. Pero ¿cómo ellas llevan paz? Llevan la paz, claro, destruyendo a todo el desorden que tenían muchos pueblos, pero imponiendo también sus regiones, imponiendo sus impuestos, imponiendo más opresión sobre esos pueblos, que sí, que estaban bien ordenados ya después que Roma ordenaba todo, pero con opresión. Entonces aquí es donde comprendemos finalmente por qué Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paso doy. No como el mundo la da, porque él está bien sabido de que Roma también ofrecía paz, pero una paz que traía opresión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Para terminar, aquí en este texto de Mateo, que bueno, que está en Mateo 8, en Marcos 5 y en Lucas 8. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? ¿Qué es lo que está queriendo decir Marcos a su comunidad, a la gente que él está escribir, que él está hablando? Es sencillo. Jesús tiene autoridad sobre las legiones. Jesús tiene autoridad sobre esa legión que está oprimiendo a Judea y las decápolis. Y él tiene autoridad para destruirlos. Y lo vemos en el Evangelio, como él destruye las fuerzas del mal. Si le ha gustado este video y si quiere ver más de videos como este, bueno, yo le invito a que se suscriba, a que le dé un like y que también comente abajo si usted está de acuerdo o no con esto. Y también que vean las notas del video para que vean cómo poderse comunicar conmigo, cómo poder también hacerse de este libro. Yo lo recuerdo mucho. Como dije, esto lo ocupamos en mi clase de Jesús histórico, que posiblemente lo enseñe una vez más el año que viene. Y así que suscríbase para poder saber qué es lo que estoy haciendo en este canal. También yo le invito a que si usted desea, en las notas del video pueda ver si quiera ser miembro de este canal también, con 5, 10 o 15 dólares al mes, podrá ayudarme a poder seguir haciendo estudios y poder también comprar libros como el que le acabo de enseñar. Y también, también en las notas del video está Patreon y Paypal para que así usted pueda, si usted desea así, ayudar a mí también a tener un ingreso y quizás poderme algún día hacerme tiempo completo haciendo esta clase de video. Yo lo encuentro de gran provecho, lo encuentro de gran interés, pero yo trabajo, tengo hijos, estudio, estudio, sigo estudiando también la Biblia y también tengo iglesia. Así que paso ocupado. Pero si yo tuviera el tiempo para hacer esto en las 8 horas que trabajo, eso fuera el mundo ideal para mí. No se olvide, un like, suscríbase, comparta y vea las notas del video. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.